Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Se que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien No me buscas por quien le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me buscas por quien le puedo fallar 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 Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés No me buscas por quien le puedo fallar No me buscas por quien le puedo fallar No me buscas por quien le puedo fallar Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me buscas por quien le puedo fallar 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 Mejor vete, o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio, esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, ni tan poco el inter Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Que otra vez lo dejaré, todo por ti Conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Tal vez alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me cuesto con alguien por obligación Estoy confundido durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me siento culpable Me cuesto con alguien por obligación Yo estoy confundido durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu toco Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Que haces falta A cada paso Ese día que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Que necesitas Que necesitas Que necesitas Muchas gracias Muchas gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borra en los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron por redes sociales Esperemos lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que ya por nombre Me dejé llevar ¿Ese es la María Chello? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominada Nuestros momentos No me faltó Y la atracción Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome Tus besos Las caricias Los momentos No pude Armar Y me dejé llevar Deseando ser Tu dueño Entregando por completo Lo que jamás Quise dar Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Muchas, muchas Muchas, muchas Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial Para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por ser Gracias para mí Todas las chulas Saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que caminamos juntos En la mano Te va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Gloria al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Descantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque usted es la primera Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Me duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligando A rendirme A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni recorre Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni recorre Ni mucho menos Que simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Saludos a todos nuestros fans Eso ya es para ustedes Puro grupo Tal vez Tal vez También te han preguntado Y no es venganza Después de ti Ya no volví a ser El amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser El amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Que tal si nos vemos Y nos escondemos Que tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Después de ti Ya no volví a ser El amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Me estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser El amor De los temas más importantes En la carrera de Tava Marroma Conmigo Max Peraza Por adiós Ya me unes en mí Ustedes la conozcan Por adiós Donde ni siquiera Un afecto Mi respeto Mi respeto Menos amor Yo solo soy La cuerda Donde secas Tus sueños Me cagas Al calor del pecado Por eso Por tu alto dolor Donde la pena Tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Que tú Ya no vives en mí Si piensas Que me vas a ver Doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Si, si, si Por eso Cual dolor Hace tiempo Que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Que tú Ya no vives en mí Si piensas Que me vas a ver Doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia De lluvia Que ya no quiero De lluvia De lluvia De lluvia De lluvia De lluvia Que me queda Muy poco De bienes Te cuento Las cosas Que haces Y dices Te afectan Y solo Si soltos Si soltos errores De lluvia Solo te vengo A exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me quedo Que me quedo Que me cae Que me cae Que bajo la voz Yo le he dado Todo Por nosotros Dos Y tú Con mirada Te no siento Nada No 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 me pierdas Que Me queme Que te van a huir Y me dan la gana Solo te vengo A exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Ranchito De San Vicente Guardarás En Vengo Hoy A confesar Padre lo que he hecho mal Traigo sangre en las manos Y ya me empieza a quemar Es la de mi hermano Aquí estoy Cuénteme hijo Y no temad Dios Si se siente olvidado Para eso está el perdón Dime lo que ha pasado Es muy simple Mi vida no vale nada Traición Ni a quien más amaba A ese hermano de mi alma Lo clave en la cruz con balas Yo se lo vendí al cartel Ni el mismo Judas Le clavaría las uñas Por decirle Donde andaba Fue que vieron con la casa Donde mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa Lo encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven de eso Chorreños Sí Hijo Dios Está más allá del bien y mal Pero tu alma malvada Y que la salvación Te da por siempre la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni el mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma Ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que amas ¿Cómo le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón? Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba venenosa Infectanza Quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Para darle continuación Porque a cualquiera Y notizas Con tus caderas hermosas Ya para qué Estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Por rosas Mis últimas palabras Las tijas Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Mis últimas palabras Mis últimas palabras Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos Continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Tony Soto Tony Soto Y sus siete ranchos Ay, hija Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos Continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones El por qué hoy a ti soy nada Probablemente Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Música Mucha, mucha gracias Guadalajara Música Música Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Música Me hubieras dicho Que no tenias ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso Dijiste Que tu veias Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querias jugar Que esto solo era Una aventura Mas Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querias jugar Que solo era objeto Dentro de tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querias jugar Que esto solo era Una aventura mas Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Y ahora que lo entiendo Que los valorara Para otra persona Para otra persona Que si me valorara Y ahora que lo entiendo Y ahora que lo entiendo Y ahora que lo entiendo Yo hablo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Y esto que ya por nombre Me dejé llevar Esa era María Chello Ah no verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionara Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominaban Nuestros momentos No me faltó No me faltó Y la ambición Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome En tus besos Las caricias Los momentos No pude Almarzar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvida Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Por three Por tres Algo muy especial Para todas las fans Ya se que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí de todas las chulas Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme petado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías ¿Qué caro estoy pagando el haberte conocido? Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor ¿Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza? Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Es que no tienes vergüenza, mucho menos corazón La verdad no pensamos ni imaginamos, todo lo que pasaría, solo con una mirada. Te acercaste de una forma misteriosa, y en ese preciso instante, te confieso me gustaba. Te acercaste en mi tu la curiosidad, de repente este amor empezó a entrar, pero de ese amor del bueno. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelo, cualquier momentito es bueno, para darte a ti un buen beso. Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte, vieras cuanto se disfruta. Los caminos de tu cuerpo, los recorro sin censura, que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos, los dos bien enamorados. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Y es que algo tan perfecto, no puedo ponerle pelo, cualquier momentito es bueno, para darte a ti un buen beso. Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte, vieras cuanto se disfrutan. Los caminos de tu cuerpo, los recorro sin censura, que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos, los dos bien enamorados. De los temas más importantes, en la carrera de Salvador Roma, es amigo Mastraza. Cuál adiós, ya me unes en mí, como ustedes la conozcan. Cuál adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto. Menos amor, menos amor, yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños, nunca más, al calor del pecado. Por eso, cuál dolor, donde la pena tiene por morada, tu corazón, sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas que darme, sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro. La tempestad, la tempestad, pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Por eso, cuál dolor, hace tiempo que te fuiste. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas que darme, sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro. La tempestad, pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Si piensas que me vas a ver doblad, para mi corazón, solo es un descalabro. Y ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que en mi calle Te baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Y no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto Te advierto Que me quedan en mi corazón Que me quedan muy poco De vida No, 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 no me pidas que me calme No, no me pidas que me calme Que te van a oír Error y punto Yo mejor El alma Lo clave en la cruz con balas Yo se lo vendí al carten Y el mismo Judas te clavaría las uñas por decirle donde andaba Fue que dieron con la casa donde mi madre vivía me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario y en la casa de mi jefa lo encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven de eso Chirreños Sí Hijo Dios Está más allá del bien y el mal pero tu alma malvada Tu salvación te da por siempre la espalda Es muy simple tu vida no vale nada traicionaste a quien te amaba a ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda y tu familia con él Ni el mismo Judas te clavaría las uñas lo que miras tú lo matas y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata tu alma ya no vale nada Para los que viven recio se encuentra lista una cosa Y también para todo lo que ama Como le haré para ser el único dueño de ese enorme corazón Que no tiene llenadera ni limiten el amor que enamora y al final deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero que te llama la atención Te entregas a lo que sea ya con tu mala intención Eres hierba venenosa Eres hierba venenosa infectaza quien te pisa Mejor solo y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria pa' darle continuación Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Y si me quieres odiar, por Dios que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame ya no podemos continuar Mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Y si me quieres odiar, por Dios que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame ya no podemos continuar Mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor I don't know but I believe There's something so meant to be And that to make a better man Every day I love you I never thought that dreams come true But you saw me that they do You know that I love something new Every day I love you Because I believe That destiny is out of all control And you never leave Until you love With all your heart and soul It's a touch when I feel bad It's a smile when I get mad All the little things I am Every day I love you You know that I love you That destiny is out of all control And you'll never leave until you love With all your heart and soul If I ask, would you say yes Together we're the very best I know that I am truly blessed Every day I love you And I give you my best Every day I love you To be continued... 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 To be continued...